La periodista tomó las redes para disparar contra el conductor por el acoso a Piazawa. Al igual que varios de sus colegas, Connie Ansaldi estalló en furia luego de que se diera a conocer, a través de las redes, una fuerte situación de acoso que se vivió en el piso de involucrados, el programa de América, mientras Mariano Yudica besaba a la fuerza a su compañera, Piazawa. Furiosa. Connie tomó las redes y disparó contra el conductor.Con ellas me dan ternura a ustedes que se acaban de desayunar, con que el conductor siempre fue un acosador. Varias veces pregunté a K como ningún había saltado antes. Escribió la periodista. Además, Connie compartió un mensaje de una de sus seguidoras, que recordaba que ella lleva más de tres años hablando sobre los acosos de Yudica, sin nombrarlo. Gracias. 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 Gracias.